Presionan para asegurar permisos a inmigrantes con trabajos esenciales contra el coronavirus, o sea, contra esta pandemia. Todos los trabajadores esenciales que están considerándose ahorita son por esta pandemia, no son porque los habían visto antes como trabajadores esenciales, que siempre lo han sido. Pero aquí los demócratas principalmente están diciendo, ¿dónde estaríamos en esta pandemia sin ellos? El gobierno lo está diciendo. ¿Dónde estaríamos en esta pandemia sin los trabajadores esenciales? Debemos asegurarnos de que cientos de miles de personas en nuestra fuerza laboral esencial no se vean obligados a dejar de trabajar porque no tienen papeles o porque ya se les acabó el permiso de trabajo o que se les termine el DACA o el TPS. Imagínense todo eso. Una decisión desfavorable significa, dicen ahora los trabajadores esenciales, una decisión desfavorable significa sacarme a mí y a otros como yo de las primeras líneas. Ese comportamiento imprudente pone en peligro la vida de las personas, especialmente ahora durante esta pandemia, advirtió debido a que pronto podrían perder sus autorizaciones de empleo tras las decisiones del gobierno del presidente Trump. Y esos son como los DACA o los TPS, pero también hay trabajadores esenciales. Y aquí viene la pregunta que me habían hecho hace ratito, creo que había sido Kari Álvarez que me dijo que si los DACA pueden considerarse, dice que se pueden agarrar desempleo, pero ok, aquí voy a hablar ahorita de eso, pero primero, los DACA, los TPS y personas sin documentos están trabajando y los están considerando como empleados esenciales para el país. ¿Qué significa esto? Precisamente lo que ellos mismos dijeron. ¿Dónde estaríamos en esta pandemia sin ellos? Estaríamos en una posición completamente mal. El país se podría derrumbar completamente sin trabajadores esenciales, que no nomás son los de la agricultura. Ahora nos damos cuenta que también hay enfermeros, enfermeras, gente esencial en construcción, gente esencial en muchas partes que son trabajadores esenciales y probablemente Ricardo se está peleando para un permiso para ellos. ¿Cómo ves? No, pues magnífico Tony, pero aquí la pregunta del millón, si todos son esenciales en todas las posiciones que tú mencionaste, hay mucha de nuestra gente Tony que no tiene documentos, que están usando un seguro social que no les pertenece. Es ahí donde, ¿cómo van a manejar esta situación? Porque en la noticia anterior, miremos que en mayo o pueden haber, no sé, más, que se van a estar enfocando más en nuestra gente hispana. Que lo hemos mencionado muchas veces, que el gobierno ahorita, tras bambalinas, hasta a lo mejor está planeando algo que nosotros no sabemos con toda nuestra gente. Entonces, muchos trabajos esenciales, como tú lo mencionaste Tony, pero mucha de nuestra gente no tiene documentos en todas esas ramas que vamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué es exactamente lo que se tiene que hacer? Ahí es donde yo digo, yo, tiene que haber un ajuste para todo esto, porque no se puede seguir así si son trabajos esenciales, sabiendo que pueden haber personas que tienen seguro social malo, que lo hay, pero ¿cómo lo van a manejar? Entonces, ahí es donde yo digo, yo, que tiene que haber un ajuste, que son más síntomas o más cosas que nos ponen enfrente de que puede haber una reforma migratoria, porque tiene que haber un ajuste, no se puede seguir con esto sabiendo que son trabajos esenciales, y también ellos sabiendo que son personas que no tienen documentos. Es ahí donde me gusta lo que tú dices Tony, quién va a ir primero en esa lista, si es que algo así sucede. Fíjate, la lista es amplia, Ricardo, y mucha gente tiene el DACA, mucha gente tiene el TPS, muchos tienen permisos de trabajo, muchos tienen ningún documento legal para estar en el país, pero no dejan de ser empleados o trabajadores esenciales para el país, no para la compañía para la que están trabajando, sino para el país. Por ejemplo, ¿qué harían los hospitales? Parece ser que la fuerza, y no me la apuntaron aquí, pero parece ser que la fuerza de enfermeras están en los miles. ¿Qué harían los hospitales sin enfermeras y sin enfermeros? Que en realidad son DACA o TPS y si se le otorgara lo que quiere el presidente Donald Trump de cancelar esos programas. ¿Qué haría una persona que se le expira su permiso de trabajo y no lo puede renovar? ¿Qué harían todos ellos quedarse sin empleo? Claro está, pero ¿qué haría el país sin esos trabajadores? Inclusive en la agricultura, si dejara de haber gente que piscara y sembrara, ¿qué haría el país? Si dejara de haber gente que ahorita el presidente Donald Trump acaba de salvar la industria de la carne y el puerco, no sé si escuchaste esa noticia, les acaba de dar dinero, pero se están enfermando los empleados, pero muchos empleados de ahí también no tienen documentos, y es ahí donde empieza ya a ver el gobierno, empiezan a abrir los ojos. Hay un grupo especial que se está encargando de una reforma migratoria, por si ustedes no lo saben, es un grupo que maneja la reforma migratoria, y ellos están mirando todo lo que está pasando, y claro, se lo comunican al presidente y a todo el gabinete y todo el gobierno para que todos estén enterados de qué es y cómo se podría derrumbar el país en ciertas cosas. Imagínense qué débil se haría el país sin fuerza médica, los doctores no podrían hacerlo todos ellos solos, sin fuerza laboral en los campos, nada pasaría y nadie va a ir a sembrar ni a hacer nada de esto. Inclusive el presidente dice que quiere proteger estos trabajos para los estadounidenses, pero ya se están dando cuenta que no, que los que están haciendo ese trabajo son los que tienen que seguir haciendo ese trabajo. ¿Y a qué me lleva esto? A que probablemente digan ellos, bueno, ¿sabes qué? En el país no podemos seguir sin esta gente, por lo menos los que ya están aquí adentro, no podemos seguir adelante sin ellos, vamos dándoles papeles, porque si los perdemos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Gloria Guzmán, ¿cómo estás? Dice Gloria. Tony, hice mis taxes del marzo 18 y es hora que todavía no me han llegado, ¿por qué será? La ayuda, ahorita vamos a poner una, o le voy a pedir a producción que me pase un website en el cual se pueden meter y revisar cuándo les va a llegar su cheque, ¿qué les parece? Una cosa, cuando ustedes la piensen bien y digan ustedes, ¿soy trabajador esencial? Lo más probable es que la mayoría de nuestra comunidad indocumentada, nuestros DACA, nuestros TPS y la gente con permiso de trabajo con otros, con otros alivios migratorios que están esperando, son, son trabajadores esenciales, o sea, nadie más haría eso. Ponte a pensar quién haría tu trabajo en realidad y si así eres, entonces estás en la mira de que podrías calificar para algo que podría dar el gobierno eventualmente, que sería una reforma migratoria, pero al mismo tiempo, aunque seamos trabajadores esenciales, tenemos que demostrar buena actitud moral, porque si no tenemos buena actitud moral, eso nos puede causar grandes estragos y no nos van a calificar. Y también tenemos que hacer otras cosas, que ahorita les voy a dar los pasos que se tienen que seguir de inmediato, para que todos se pongan las pilas a hacer los de ya, porque es lo que tenemos que hacer, Ricardo. Es ahí donde yo te decía, Tony, cuáles son las personas que van a ir enfrente de todo eso, pues las personas, precisamente lo que tú estás mencionando ahorita, que tengan esa buena conducta moral. Y la buena conducta moral es que, para que nuestra gente entienda, es que todos hemos cometido errores, pero buscamos la manera de arreglarlos o de buscar la solución para que ellos miren, ok, como es un error, pero lo estás arreglando, lo solucionaste. Es ahí donde entra lo que acaba de mencionar, Tony, de que tenemos que seguir esos pasos que ahorita nos va a decir para que podamos estar en una buena, mejor posición. Y si esto se diera a cabo, que yo casi estoy 100%, que lo vamos a ver, de que eso va a pasar, tienes que estar ahí con esa buena conducta moral para estar formado de los primeros, no de los que tienen algo malo. Pedro Tejeda, bienvenido, ¿cómo estás? Vamos a decir que, antes de que termine el año, y antes de que se empiecen las votaciones para el siguiente presidente, que Donald Trump está esperando ser reelegido, empiece algo, que digan, ¿sabes qué? Me quiero ganar el voto hispano, el voto latino, y nos den una reforma migratoria, digan ellos, les vamos a una reforma migratoria a los trabajadores esenciales. Mi pregunta sería, ¿te vas a esperar hasta ese momento a ver si estás bien y si calificarías para ese programa, o lo empiezas a prepararte desde hoy por si lo dieran? Si no lo dan, de todas maneras vas a terminar en mil veces mejor posición de la que estás ahorita. Pero si no lo dan, imagínate el beneficio grandioso que tendrías de poderte formar en las filas para poder obtener documentos en este país, que es el sueño de todos, es el sueño de todos nosotros, desde que llegamos a este país, tener documentos en el país, poder sentirnos libres de andar por donde queramos, no por el coronavirus, pero con los documentos, andar por donde queramos, libres sin preocupaciones de que me van a agarrar inmigración, me van a sacar, que tengamos primero a lo mejor un permiso de trabajo y que ese permiso de trabajo nos lleve después a una residencia legal y después de una residencia legal nos lleve a una ciudadanía. Eso sería un sueño que se puede hacer realidad, pero solamente se haría realidad si no lo dan y estamos preparados. Si no lo dan y no estamos preparados, lógico que no vamos a calificar para eso. ¿Qué tenemos que hacer? Lo he dicho muchas veces, pero voy a dar los puntos claves que tenemos que tener. El primer punto clave y el que tenga preguntas, por favor, el teléfono está en pantalla para que ustedes llamen de inmediato y si tienen preguntas acerca de lo que voy a hablar, hablen con un representante para que les digan a ustedes qué es lo que tienen que hacer también. Pero el primer punto es, tienes que hacer impuestos. No importa si tú ganaste poquito, aunque hay una medida que dice que si ganaste no sé cuánto, los contadores tienen eso. Pregúntenle al contador. Inclusive me gustaría una persona, me preguntó, no me acuerdo quién me preguntó, pero déjenme ver a alguien. O me dijo Kari, Kari me dijo que si un DACA puede aplicar para desempleo o alguna ayuda, me gustaría que hablaran con el contador público que les hace sus taxes y vieran si califica para desempleo. En mi opinión propia, lo más probable es que sí, porque está trabajando con un seguro social bueno, tiene esa legalidad. Solo más probable es que sí califique para el desempleo, pero mejor que te lo diga el contador público, no un abogado. Un abogado no sabe de eso. Un contador público sí lo sabe. Un CPA, quizás un CITEC también pueda tener esa pregunta. El que te hace los taxes cada año, si es que no tienes un contador público certificado. Pero que regresándome a los puntos, el primer punto. Hacer tus impuestos. O sea, no hay otra. Oye, Tony, yo nada más hice cuatro mil dólares. Haz impuestos. Oye, pero si el gobierno me va a cobrar nada más como 100 dólares para mandarles. Ok, no hay problema. Haz impuestos, haz impuestos y mándales esos 100 dólares. Lo que queremos enseñar es cuando, si Dios quiere, se abre una reforma migratoria. Te van a pedir ciertos años de impuestos. No sabemos porque nadie tiene esas reglas todavía, pero te van a pedir ciertos años de impuestos que vean que tú te has preocupado por el país. No tenías documentos, pero tú hiciste tus impuestos. Tú ganaste en cash, en efectivo, y tú hiciste tus impuestos, de los declaraste y le diste al gobierno lo que le toca. Y punto. Ese es el primer paso. Dice Araida Samoya. ¿Cómo estás, Araida? Hola, tengo familiares que ahorita estar en la pandemia. Les dieron trabajo en el campo, aunque no tienen papeles. ¿Crees que si hubiera una oportunidad, ellos podrían calificar, aunque tengan muy poco tiempo trabajando en el campo? Lo más probable es que si son trabajadores esenciales y tienen poco tiempo trabajando en el campo y no hay quien más cubra su posición, lo más probable es que sí, pero acordémonos que también hay ciertas reglas que dijo ICE y el gobierno, que una persona que tenga aquí menos de dos años es de portable, ¿verdad? Eso hay que ver qué tanto tiempo tienen aquí Araida y cómo los podrían proteger. Claro está que si se abriera algo así, de inmediato agarrar un abogado en inmigración, de que me los ayude y que diga, ¿sabes qué? Yo los voy a ayudar y los voy a llevar al final de todo esto y vamos a triunfar y van a agarrar los papeles o que les diga, ¿sabes qué? No hay nada para ti. Pero lo esencial sería que ellos también, aunque tengan poco tiempo, tienen que hacer los puntos que estoy mencionando en este momento. Nadie está fuera que no tenga documentos, nadie está fuera de hacer lo que te estoy diciendo. Así tengan menos de un año aquí, lo tienen que hacer porque se tienen que prevenir. Inclusive los que tienen ya más de 20 años lo tienen que hacer si no tienen documentos porque se tienen que prevenir. Jessica Marrufo, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya lo dije, el primer paso, tus impuestos al 100%. Gane lo que ganes, tienes que reportar. El segundo paso, ellos lo van a hacer por ti, pero tú no quieres que ellos lo hagan por ti, porque si ellos lo hacen por ti, ellos se van a enterar que tienes tú en contra antes de que tú lo sepas. Mejor hazlo tú antes y es la revisión de tus antecedentes penales. ¿Quién ya lo revisó? Díganme ustedes, ¿quién ya lo revisó? Hay veces que dicen que por miedo no los quieren revisar, que por miedo no porque yo no soy criminal. Acuérdense lo que les acabo de decir, no es que sean criminales, es que los tenemos que revisar para ver que están limpios. Es como tu reporte de crédito. Tú lo revisas para ver qué puntaje tienes. Igual acá, lo revisas para ver qué puntaje tienes. O sea, tienes felonías, misdiminers o estás limpio o limpia. Es lo que tienes que ver. Está el del FBI, el del Departamento de Justicia y el migratorio. Todos muy importantes. Allí en Ayudando a la Comunidad te dan récords completos. Vienen, cuando pides el del Departamento de Justicia, vamos a decir, es todo un paquete que vienen varias cosas. Vienen antecedentes penales nacionales. Viene un montón de cosas. Cortes, policía, highway patrol. Todo eso viene junto para que tú lo tengas y sepas tú quién eres en este país. No nada más es para tu abogado, por si nos dieran primero Dios una reforma migratoria. Imagínense qué a todo dar sería eso. Pero es para que tú también veas cómo te está viendo el país. ¿Qué tienes en contra? O sea, muy bonito es no saber nada y de repente te cae y no supiste ni por qué y adiós. Mejor aquí ya sabes qué tienes y cómo lo puedes arreglar porque hay avenidas. Te sale algo, vas con un abogado. El migratorio es solamente para gente que tuvo algún contacto con inmigración, queriendo decir a lo mejor metieron una petición, a lo mejor aplicaron para una visa U, a lo mejor aplicaron para cualquier alivio migratorio o lo más probable es que tengan deportaciones. No te fíes en decir a mí me deportaron de la frontera. Nada más me agarraron y me dejaron ir. No. Hace cuántos años fue? Te acuerdas exactamente de lo que pasó? Hay veces que por los nervios tu cerebro borra todo lo que pasó, pero hasta huellas te sacaron. Hasta foto tienen tuya. Entonces hay que ver qué aparece. No aparece nada. Una vez más no aparece nada. Qué alivio. Aparecen cosas. Entonces ahí sí ya hay que ver un abogado para ver qué te dice. Tiene solución o no tiene solución. Vas ya adelantando las cosas. Me entiendes? El tercer paso. Tercer paso es despegarte de un seguro social falso y obtener el número que del gobierno para que pueda seguir ejerciendo un trabajo ya sin la necesidad de utilizar un seguro social que no te corresponde. Eso no lo tenemos que meter en mente. Hay millones y millones de personas indocumentadas que siguen utilizando un seguro social falso y siguen confiadas en que no va a pasar nada. Ricardo. Sí, Tony. Los tres puntos que tú estás dando. Créeme que son de los más importantes que tenemos que llevar a cabo. Te voy a decir por qué. Porque mucha de nuestra gente en cuestión, como por ejemplo el récord criminal, ni siquiera saben que tienen algo. Los para un policía y dicen, ah, pues al cabo no tengo nada. Nunca he tenido no tengo un tico y de repente lo arrestan. ¿Por qué? Porque se llama igual que otra persona que estaban buscando. Hasta que ya no lo llevan a la cárcel, le toman sus huellas, le dicen, ah, no eres tú, lo dejan salir, pero si no tiene documento lo pueden mandar a migración. Los seguros sociales, lo mismo con todo lo que está pasando ahorita con lo de la pandemia. ¿Cuántas personas no tienen los mismos seguros sociales? Puede aparecer el dueño. Entonces, esos tres puntos, si nosotros los llevamos a cabo de una manera bien en cuestión de revisarlos, prevenir si es que tenemos algo malo para que no nos vayamos a meter en un problema como lo que le ha pasado a esas personas por lo que estamos diciendo ahorita de que no sabían que tenían algún crimen y los paró la policía por alguna razón. Entonces, hay que hacer lo que Tony nos está recomendando ahorita, esos tres puntos, porque esos tres puntos nos van a poner una mejor posición a todos y a nuestra familia que dependen de nosotros también. Eso nos va a poner una mejor posición en caso de que haya una reforma migratoria. Eso nos va a poner una mejor posición en cuestión de caminar tranquilos por la calle, de que si no tenemos, no hemos hecho nada para la policía, sabemos que no tenemos algo detrás de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, son puntos muy esenciales, Tony, que me gustaría que nuestra gente tomara acción, llamara ayudando a la comunidad para que agarre más información. No cuesta nada nomás con agarrar más información. Si tú tienes una inquietud en el pasado de que tú tuviste algún, alguna violación de lo que sea, mínima que sea, pero tienes esa inquietud, llama, llama y no te quedes con la audiencia. Aunque no tengas nada también, para que no, no, no este, vayas a estar en una situación como lo que estamos mencionando ahorita, de que puedas tener algo que no, que no te pertenece. Entonces, sí me gustaría, Tony, de que nuestra gente tomara acción y llamara ayudando a la comunidad para ganar más información y ver en qué situación están ahorita en este país. Perfecto. Chelita, Chelita, ¿cómo estás? Bienvenido, también para ti. Juan Fuentes, Tao, Tao Vera, Elisa López, ¿cómo están? José Tejuatle, ¿cómo estás? Ya te, ya te extrañamos por acá. Donita Hernández, Donita, ¿cómo estás? Ok, aquí hay algo. Dice Juan Fuentes, ¿cuánto cuesta por tramitar el seguro? No es un seguro, no es un seguro social. Es un número que del gobierno, que toda persona sin documentos lo tiene que tener. Pero ahora, Juan, una cosa muy importante, súper importante, no es el número nada más. Ok, mucha gente me ha hablado y me dice, me ha mandado mensajes. Yo nada más quiero el número. Yo no quiero nada más más que el número. No, si nada más quieren el número, lo más probable es que no los podamos ayudar porque los vamos a dejar en una posición todavía muy delicada. Es despegarse de una identidad que no les corresponde, que es el seguro social falso, que han hecho crédito, que han trabajado con él, que tienen beneficios como médicos, dentales, visuales, un foro 1K y mil cosas más. Hay que despegar una persona totalmente de esa identidad. Al mismo tiempo se les procesa el número. Esas cosas se hacen en conjunto. Por favor, Juan, no cometa nadie el error de hacer nada más el número o ir a una compañera, nada más agarrar el número y quedar a medias. Y les voy a decir por qué. Porque van a estar a gusto con el número, van a poder seguir ejerciendo una profesión, un trabajo y de repente lo mismo. Pueden llegar por ustedes porque la identidad que estaban usando está comprometiendo quizás a una persona que sí es el dueño de ese seguro social. O si se abre una reforma migratoria, lo mismo. Sigues cargando con todo lo que tienes en ese seguro social falso. Hagamos las cosas bien, por favor. Tony Ateo Vera dice, Tony, tienes información de cuándo abrieron la industria restaurantera. En California dijeron que en la fase número dos, que es después del 18 de mayo, el 15 dijeron, pero lo más fuerte es que se abran el 18 y se va a abrir con restricciones. Parece ser que lo van a abrir con 50 por ciento de mesas, nada más distanciación social. Los meseros, nuestros meseros van a tener que ocupar tapabocas, los cocineros también. Bueno, todos menos el cuate que llega a comer, porque si no, no va a poder comer, no se crean. Pero todos van a tener que llegar con tapabocas. Eso sí va a haber toma de temperatura y todo eso, pero primeramente Dios para que esté controlada todo para el 18 de mayo. Elisa López calificó. Tengo 25 años. Calificaría. Tengo 25 años aquí en un restaurante. Tengo hijo ciudadana más soltera. Tengo récord limpio. Elisa López, me gusta que me dices que tienes récord limpio, pero me gustaría saber en qué forma tienes un récord limpio. Cómo lo revisaste? Hay dos formas de revisarlo. Hay tres formas de revisarlo. Donde tú vas a la corte o a la policía y pides el récord tuyo, el gratuito, ese no te cuesta nada o te cuesta cinco dólares. Te lo dan, pero ese solamente cubre esa corte, lo que cubre la corte en la ciudad o la policía, lo que cubre en la ciudad y nada más. Es un récord simple. Puedes ir a donde te sacan las güeyes en la calle y pedir un récord y ese récord va a ser básico. Básico en el sentido que ellos sacan récord solamente para cosas muy básicas, quizás para aplicar para una licencia, para cuidar niños, vamos a decir, o cosas así. Tú necesitas un récord que son los que ocupan los abogados criminalistas a grande rasgo y los abogados de migración que se ocupan de casos graves, vamos a decir. Tú necesitas esos récords que son récords completos. O sea, es tu vida completa y tú no la quieres parcial porque te pueden dar uno de esos y decir, ah, pues estás limpia, no tienes nada y tú muy tranquila, pero al mismo tiempo no te das cuenta que si agarrara los completos, te salieran crímenes graves. Por ejemplo, hemos tenido gente que nos ha venido a ir y me dice, sabes qué, Tony, es que fui acá y sacaron mis huellas, me dieron este récord, pero yo tenía un DUI y no me sale. Les digo, es porque es básico. Permíteme sacarte tus huellas. Le sacamos las huellas en ayudándoloquema.com. Cuando llegan los récords de nosotros, que son los completos, ahí sí sale el DUI y salen otras cosas. Entonces, por favor, te pido mucha cautela en eso, Elisa. Todos. Mucha cautela en lo que vamos a hacer es nuestra vida. Tenemos que tomarla como es muy importante. Nuestra vida. Carlita, Carlita, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Gabriel Taizo Trujillo. ¿Qué pasó, Tony? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Carla, saludos, Tony. ¿Cómo estás? Una cosa. Mira, hay un último paso que tenemos que hacer. Los primeros pasos fueron los primeros tres. Hacer tus impuestos. El segundo, revisar tus récords criminales. Y el tercero, despegarte de un seguro social falso y agarrar el número que dé el gobierno. Pero hay un cuarto paso y es un plan familiar. Y ese plan familiar hemos hecho un estudio y la mayoría de la gente, un 80% de nuestra gente no tiene un plan familiar. ¿Y qué es un plan familiar? Un plan familiar es prepararnos para lo que podría pasar. Tú estás preparado por si ni Dios lo mande, te llegan a deportar. ¿Qué sería de tus hijos, de tu esposa o de tus bienes en este país? Tú has puestote a pensar qué pasaría si te encierran una temporada en la cárcel. ¿Qué pasa con lo mismo con tus hijos, con tu esposa, con tus bienes? ¿Qué si tienes casa? ¿Qué si tienes cuenta de banco, carro? Todo lo que tú tienes. ¿Te has puesto a pensar qué hacer? Necesitas un plan familiar. En el plan familiar vienen formas de quién se puede quedar con los niños si es que te llegaran a deportar a ti y a tu mujer y que los niños no se queden en manos del gobierno, porque el gobierno, claro, está, se queda con tus hijos. Nadie los reclama, los van a poner en adopción, porque es lógico y los vas a perder. Entonces tienes que hacer estas cosas. Por favor, un plan familiar. ¿No sabes dónde conseguir un plan familiar? Llama ayudandolacomodad.com. Ahí te van a orientar para todo esto. Se nos termina el tiempo, se nos termina el tiempo y me gustaría que nos pusieran los dos en la pantalla. Ricardo, que estén en otra parte del estudio. ¿Algún, algo más que quieras decirle a nuestra comunidad, Ricardo? Una recomendación además para este fin de semana, Tony, pues hay que cuidarnos. Ya estamos en la, en, en, posiblemente que podamos regresar a nuestros, nuestros trabajos ya en una manera normal, pero va a depender de nosotros también. Ya ve lo que pasó ahorita con el gobernador que cerró las, las playas, el, el, a partir del día de mañana. Eso quiere decir que no, no hemos hecho caso en ciertos puntos de lo que nos han dicho. Entonces sí me recomiendo, me gustaría esa recomendación, Tony, que nos estemos en casa y, y este, esa es una de ellas. Y la otra, ahorita que están en casa, ahí, ahí esperando que esto pase, pues llamar, llegando a la comunidad, precisamente para que agarremos toda esa información que, que estamos dando ahorita y nos informemos ahorita que tenemos tiempo de ver qué es lo que podemos hacer para estar en una mejor posición.